Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a una nueva guía. En primer lugar disculpadme porque no hubo vídeo ayer, pero es que no estoy teniendo tiempo, de verdad, creedme que lo intento. Espero en verano poder, obviamente en verano tendré muchísimo más tiempo libre y podré hacer las cosas con más calma. Así que sin más, vamos a hacer la guía, que es la guía que me faltaba. En menos de 50 turnos el evento de este, no voy a salir ahora tampoco, de nuestro querido Naruto 6 colas. Obviamente sin Pain, todos lo podéis hacer con Pain, recordad que han regalado 500 perlas, pero yo lo hice sin Pain, antes de que todo esto ocurriese. Y obviamente llevo un equipo bueno, pero volvemos a lo de siempre, el evento no es difícil, para nada, bajo mi punto de vista. Yo creo que con Kaguya y con un Naruto Final Valley de amigo se puede hacer sin ningún tipo de problema y luego ya todo lo demás es rellenito, obviamente. Si podemos llevar busteo, mejor que mejor, si podemos llevar a Pain, mejor que mejor. Quiero decir, si podemos a lo mejor, en vez de llevar al... si no tenéis al Naruto Dual, lo que yo haría sería coger en vez de al Naruto Dual, pondría al Naruto del Phantom Castle, bustearía a Kaguya y le pegaría una opción increíble. Lo mismo con el Naruto Final Valley, si no tenéis a vuestro propio Naruto Final Valley, pues lo mismo. Pero obviamente la idea de esto es llegar a la fase final, coger a los dos Naruto Final Valley, ponerlos muy juntitos y lo que luego Kaguya reviente con la Ultimate. No preguntéis sobre el pelo, por favor, hoy tengo una boda y no... no preguntéis sobre el pelo. Vamos a verlo, va. Vamos allá. Espero que no se haga muy largo el vídeo porque tampoco es que tenga mucho tiempo. No preguntéis sobre el pelo, por favor. Es el primer día que me habéis peinado, eh. También es cierto que me ha quedado un poco raro, pero bueno. En fin, no me acuerdo de lo que hace este evento. No lo he terminado de farmear actualmente. Esto, sinceramente, no sé qué hacen. No os voy a mentir. No sé qué narices hacen. Básicamente lo único que sé es eso. Lo que te ponen al principio. Que no se les puede sellar y que no se les puede inmovilizar. Pero vamos, que no sé qué narices hacen porque los one-shoteo. Busco one-shotearlos y ya está. No tiene más. Luego me quedo estaleando un poquito. Aunque no recuerdo si en esta primera vez, porque esto juraría que fue la primera vez que me lo pasé. Como mucho la segunda. Si lo hice pasando esta primera fase de golpe. Porque ya os digo, las primeras veces creo que no me pasé esta primera fase de golpe. Incluso matando a todos los súbditos. Pues fijaos, se ha hecho daño y ya está. No sé ni siquiera si ha salido un miss. Vamos a confirmarlo. Que ya os digo, no, no, no. Vamos a verlo. No hay ningún miss. Así que simplemente daño. No sé si Kakashi aplicará algún tipo de efecto de estado alterado. Pero como Kakashi me parece un poco más peligroso que Choza. Pues mi sentido común dijo, ah, a por Kakashi. Pero bueno, aquí estamos. Obviamente renta incluso que nos peguen los pequeñines. Porque así recuperamos chakra de los dos Naruto's ahora. Obviamente la primera vez no estaba recuperando el primero. Porque ya tenía todo el chakra. Pero aquí ya os digo, creo que... Bueno, parece que sí que voy a tener un poquito de cuidado. Y que voy a ir con... Con este... Intentando dejar a uno. Y pudiendo estalear para la siguiente fase. Que si no recuerdo mal eran Naruto y Hinata. Que estos sí que son bastante pesadetes. Sobre todo porque tienen muchísima vida. Nada más. Pero obviamente con Pain one shoteas a los dos. Es que lo de Pain es una barbaridad. Es algo que personalmente no me agrada en exceso. Y es que si tienes al personaje del evento. Que ya sabéis que yo lo tengo. Debido a las 500 perditas que regalaron. Pues a mí se me fue un poquito la mano. Y dije, bueno, va. Nos la van a quitar. Pues voy a tirar unos cuantos multis. Y me salió Pain al sexto con Dupe. Bueno, me salió Pain al quinto. Y luego en el sexto me salió el Dupe. Así que me farmeo este evento con la gorra. No lo estoy haciendo. Porque no estoy teniendo tiempo. Pero me farmeo este evento con la gorra. Y obviamente llegas a la fase secundaria. Que es por así decir la más pesada. Aquí no estaleo. Y luego creo que me arrepiento. O que aquí pasa un tiempo de estaleo incómodo. Pero bueno, lo que mencionaba. Que con el Pain no es necesario ningún tipo de cuidado. Tienen la Ultimate. Y ya está. Es una auténtica barbaridad. Y personalmente no me gusta eso. No me gusta. Pero bueno, aquí lo que hacemos es utilizar a este Naruto. Que personalmente la única razón por la que lo llevamos. Imagino que os lo imaginaréis. Es por meter ese efecto de daño de Jutsus extra. Básicamente por nada más. Porque obviamente Naruto es una carta increíble. Pero Full Dupe. Full Dupe es una bestia. Sobre todo por la curación pasiva que proporciona. Simplemente por estar ahí. Obviamente lo de aumentar el daño con los Jutsus. Es la única razón por la que lo llevo. Pero es que nada más. O sea, absolutamente nada más. No lo necesito ahora mismo para nada más. Así que. Esa es la única razón por la que llevo a este Naruto. Y sí, me estaría diciendo. ¿Qué hace? ¿Llevas al Naruto Dual de Blessing Festival? Por favor. Que menuda guía es esta. Sí, pero no. Te repito. No hace falta. Simplemente acelera un poco el proceso. No es una unidad que sea imprescindible. Simplemente por lo que lo llevo. Es para la fase final. Acelerarla al máximo posible. Pero. Repito. No es necesario. No sé si he aplicado algún tipo de efecto. Ha estado alterado. Creo que se llama Jutsu. ¿Está Hinata? ¿Puede ser? Ahora mismo no lo puedo confirmar. Porque al fin y al cabo me he cambiado. Pero. Ah no. Mira. Te cambia el elemento a Body. Lo cual tiene sentido. Teniendo en cuenta que la siguiente fase es Skill. No sé si todo este evento es Skill. Creo que sí. Todo este evento es Skill. Incluso estos dos. Sí. Todo este evento es Skill. Así que. Es normal. Es normal que te cambie el elemento a Body. Y es lo más fuerte obviamente que te pueden hacer. Así que sin más. Lo que nos interesa es que no nos cambie el elemento de la Kaguya. Porque si no para la siguiente fase sería un follón enorme. Así que nada. El objetivo es pasar de esta Hinata lo antes posible. Le voy aplicando los efectos de estado del Naruto. De seguir aumentándole el daño del elemento contrario. Que teniendo en cuenta que ahora mismo el que le está pegando es el Madara. Pues no tiene muchísimo sentido tampoco. Porque tienes que pegarle con un Heart. Para que ese estado se aplique. Por así decir. Pero básicamente el objetivo es que no. Ninguna de mis filas se vea por así decir. Alterada en exceso. Así que. Decido seguir tanqueando con el Madara. Que es el que menos daño va a recibir. Incluso siendo Body. Porque al fin y al cabo. Si empiezo a cambiarme a Body. Todos los personajes de este equipo. Va. Ahí sí que empezaría quizá a ser bastante molesto. Pero bueno. Estaréis preguntando por qué llevo el Obito. Es una... No lo uso para nada. Sinceramente. Mi intención era básicamente. También me baja el ataque. Parece ser. También baja el ataque. Juraría que uno de estos dos se lleva a Jutsu. No sé. Ya os digo. Hace mucho que me lo pasé. Y no estoy jugando apenas estos días. Pero bueno. Solo para las diarias. Esas cuatro perlitas no se perdonan. Esas cuatro perlitas se hacen todos los días. Pero bueno. Lo que estaba mencionando. Aquí creo que me caliento y digo. Ya estoy cansado. Voy a tirarle una ulti y ya está. Pero bueno. Lo que estaba mencionando. El Obito. El Obito lo llevaba para bustear. Pero. No creo que esté en una buena posición. No creo que esté en una buena posición. Y sinceramente. No creo que pegue nada en este equipo. Así que. Es una unidad muerta. Bajo mi punto de vista. Sí que es cierto que llego a aprovechar su ulti. Pero bueno. Es un 50% de busteo. Tampoco es una auténtica barbaridad. Pero me gusta mucho esa carta. Ya lo sabéis todos. No lo voy a negar. La carta me gusta. Y ya está. Así que lo que voy a empezar aquí. Directamente. Es a aplicarle los efectos de Naruto. Que sabéis que se stackean. Si no recuerdo mal. Es un 30%. Por aplicarle ese efecto principal. Y ese porcentaje se stackea. No recuerdo el porcentaje que era. Pero fuese el porcentaje que fuese se stackea. Imaginaos que es un 30%. Que creo que era lo que era. Si se lo pegas dos veces. Aumentas el daño un 60%. Imagino. 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 Que el resultado. O el máximo. Sería como en su fase final. Quizá. Como perdón. Como en los busteos. Que el máximo es 150. No lo sé. No me he parado a confirmarlo. Pero sí que es cierto que me gustaría llegar a probar. Cuanto daño se puede llegar a hacer. Tengo ganas de probar. De coger dos Naruto Final. ¿Vale? Uno a cada lado. El Pain en medio. Ponerme el busteo del 150%. Con un Naruto Phantom Castle. Y antes. Haberle aplicado todos los. Todos los. Los aumentos de daño. Repito. Al máximo. Imagino que el máximo sería el 150%. Pues intentar aplicárselos todos. 150 de daño extra. Recibido del elemento contrario. Más 150 de busteo. A una unidad busteada por defecto. En este Impact. Que sería Pain. Al 150. O sea. Con 750 de field skill. De cada lado de los Naruto. Tengo miedo. Tengo miedo. Y quiero probarlo. Yo creo que se supera. Se puede superar. Supongo el millón de daño. Pero ahí está la hostia. Ahí está la hostia. Le hemos dado con el Jutsu Naruto. Dos veces. Si no me he fijado mal. Dos veces. Creo que ha sido. Un 60% de daño extra. Luego ponemos a Kaguya. Entre los dos Naruto. Y a volar. Fijaos la cantidad de vida. Que le hemos quitado. Y es que este evento. Como ha dicho muchísima gente. Parece uno de los eventos. Más sencillos. Entre todos los super impacts. Y me he visto a gente. Que eso lo ha pasado. Con equipos muy humildes. Sinceramente. Y obviamente os traigo. Pues una versión. Tampoco tengo tiempo. Para grabar 15. Ojalá lo tuviese. Pero no lo tengo. Así que nada. ¿Ha sido la primera vez? Sí. Ha sido la primera vez. Ahí fue la primera vez. Que me lo pasé. Ahora me lo paso. Creo incluso bastante rápido. Y obviamente con Pain. Pues te lo pasas mil veces más rápido. Pero que hace. No me lo puedo pasar. Han regalado 500 perdas. Tío. Tira la Pain. Si quieres hacer Naruto. Tira la Pain. Y ahí lo tienes. Es obviamente normal. Cuando tenéis una cuenta recién empezada. Quizá que nos podáis pasar un super impact. Es normal gente. Eso hay que asumirlo. Así que nada más por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Así que me despido. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Chau.